One, three, it's a it, find free wordpress themes and plugins. Noti tarde, al ex delantero brasileño Ronaldo Nazario de Lima le darán de alta, este lunes, tras permanecer en la policlínica Nuestra Señora del Rosario, en Ibiza, desde el pasado viernes. Cabe recordar que en un hospital de Cannes Mises se le diagnosticó de una neumonía, cuando ingresó a urgencia, además, el ex futbolista ha evolucionado bien al tratamiento. Ex delantero y su domicilio finalmente, una vez dado de alta, el futbolista regresará a su domicilio, sin complicaciones. Según reportó EFE, la información la aseguraron fuentes ligadas al exjugador que puede interesar, Ronaldo Nazario hospitalizado por neumonía en Ibiza. Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.